Música Siempre atento de cualquier mirada Saluda de mano y te mira la cara Precavido tiene mil motivos Él sabe al instante quien no es bienvenido Mano dura cuando es necesario Su postura como la del mayo Rostro serio y de pocas palabras Su nombre se escribe Ismael Zambada Música Muy sereno te inspira confianza Habla con respeto de una forma clara Él no corre por ningún motivo Tampoco le tiembla de frente al peligro Siempre firme no se ha retractado No se dobla frente a un adversario Goza seria al cumplir su palabra Como sea responde sin bajar la cara Es el uno de los dos mayitos El hijo del M y hermano del niño Tiene fuero igual que su hermano También es el bueno y tiene el lado malo Mantiene el puesto y hace presencia Si hay problemas no se desesperan Lo más justo y de justa manera Que pague el que deba Esas son sus reglas Música Pocos años para dar ejemplos Su edad es muy corta y habla como el viejo Es decisivo y también distinguido Protege y ayuda a su gente y amigos Se ha ganado el respeto de varios Está al frente en el puesto de mando Cinco y dos como apoyo y respaldo Y siempre al pendiente del mallito flaco Música Ponen las cartas sobre la mesa Pa' jugar baraja les sobra destreza Lo acompañan gente de su empresa También con la música se desestresa Está al frente y defiende el legado Y las pruebas siempre las ha dado Solo hay uno y uno es para todos El jefe del trono, el mallito gordo Música Siempre atento de cualquier mirada Saluda de mano y te mira la cara Precabido tiene mil motivos Él sabe al instante quien no es bienvenido Mano dura cuando es necesario Su postura como la del mayo Rostro serio y de pocas palabras Su nombre se escribe Ismael Zambada Música 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 Música